El pasaporte se me vence, con cintura se escondió en el mar Tuvimos un grado de ser, y nos prohibiste reclamar Cuidaste que no me rebelé, controlaste hasta mi libertad Rompí mi amor sin consultarme, no te doy Rompí mi amor sin consultarme, levanta el ángel a la mar Me vinieron unas ganas de ignorarte, de antes ya no te quiero recordar Se me olvidó, cuál es tu nombre, cuantas veces que arruinaste Se me olvidó, cuantas veces que arruinaste, de antes ya no te quiero recordar Se me olvidó, cuantas veces que arruinaste, de antes ya no te quiero recordar Se me olvidó, cuantas veces que arruinaste, de antes ya no te quiero recordar Se me olvidó, cuantas veces que arruinaste, cuantas veces que arruinaste, cuantas veces que arruinaste, de antes ya no te quiero recordar Se me olvidó, cuantas veces que arruinaste, cuantas veces que arruinaste Se me olvidó, cuantas veces que arruinaste, cuantas veces que arruinaste, salvaorton La melodía es que el pico va a su cama, se hizo una buena razón serio Sin malas veces se ve la luz perdida, hasta que oiga que una mía se vio Alecina, un rey contante se envió la fe, se movió el mundo por tres envió Se envió la garganta, un rey contante se envió la fe, su ganancia desde que se envió La melodía es que el pico va a su cama, se hizo una buena razón serio Sin malas veces se envió la luz perdida, hasta que oiga que una mía Sin malas veces se ve la luz perdida, hasta que oiga que una mía se vio Gracias por ver el video Gracias por ver el video